Hoy estamos con la Biblioteca Popular Leonardo Fabio, que cumple 9 años y también festejando el 90 aniversario de Don Torcuato. Bueno, rescaté el valor de muchos hombres y mujeres de Tigre que mantienen las bibliotecas populares, a pesar del auge de las tecnologías, de los libros digitales. Hay muchos vecinos de Tigre que sostienen estas bibliotecas en forma voluntaria y el municipio les da todo el apoyo. En pocos días más estamos inaugurando una nueva biblioteca popular para los vecinos del Talar. Eso habla de vecinos y municipios trabajando en conjunto para mantener viva la cultura de los lugares, la lectura, la posibilidad de que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en esas bibliotecas. Por eso las valoramos y apoyamos como en el día de hoy en este noveno aniversario de esta biblioteca que es una de las más jóvenes de Tigre. Muy contentos, un poquito impulsando todo esto que nuestro intendente Julio Zamora quiere, que es que la sociedad vuelva a reunirse, recuperar aquellos espacios como con la plaza de Talar, con la plaza de Pacheco, esos espacios públicos y también los espacios institucionales de todas las organizaciones, las ONG, en este caso una biblioteca que se fundó también en esta gestión. Conmemorar la localidad que es Don Turcuato, su 90 aniversario. Conmemorar por supuesto el 9 de julio, aniversario de nuestra independencia, con un guiso de lentejas. Y también conmemorar el noveno aniversario de la biblioteca Leonardo Fabio. En cuanto al municipio, sinceramente, lo que tengo que destacar es que estos nueve años siempre, en todo lo que quisimos emprender, nos apoyaron. No tuvimos un no como respuesta nunca. Siempre una solución nos dieron. Y los vecinos que sin ellos no funcionaría la biblioteca, porque son los que nutren de experiencia, de necesidades, porque la verdad que son el corazón de la biblioteca. Tiene como dato lo que es la Torre de Baires, que es un ícono de la cinematografía que brilló en su momento en Don Turcuato. Y queremos mantenerlo como un patrimonio histórico, un patrimonio de todos los vecinos de Don Turcuato. Y la verdad es que desde la biblioteca se realizan muchas acciones vinculadas a lo cinematográfico, a lo cultural, al mantenimiento de la biblioteca, que de alguna manera le sirve a todos los vecinos acá de Baires, que forman parte de la misma.